¿Nombre y apellido? Cosía. Lo veo muy complicado así en el fútbol, pues... empresario. ¿Te gustaría más ganar la Champions o el Mundial? Mundial. ¿Dime una virtud de tu compañero? Una persona muy seria. Gracioso. ¿Y un defecto suyo? Yo creo que estaba muchos días de borde, eh. Como que a veces tiene una semana que estábamos muy contentos y el otro estaba muy por la bipolaridad. Tonto. Tonto. ¿Qué te gustaría tomar prestado de tu compañero? No. Pues no sé, tío. Los zapatos los invito. ¿Quién estudia más? Estudio, yo. Daniel. ¿Quién habla más? Daniel. ¿Qué te refieres de hablar? Sí, sí, es Daniel. Yo. ¿Quién viste más a la moda? Los dos, los dos. Bueno, yo soy más de moda y él es más de ropa más cara. Los dos. ¿Quién es más guapo? Yo. Yo. ¿Llevas algún tatuaje? No. No, pero me quiero hacer uno. Una cruz con hadas aquí en el cuello. ¿Cuál es tu comida favorita? La tarta de mi madre que lo hace, de fruta de bosque. Pizza. Caprichosa. Si fueras un cantante, ¿quién te gustaría ser? Max Kors. Johnny, sí, Johnny. ¿Qué es lo que te hace cabrear más en el campo? Cuando las cosas no salen bien y cuando la defensa empieza a fallar. Las personas que bajan la cabeza, o sea, las personas individualistas, que bajan la cabeza y van conduciendo y no pasan nunca. ¿Y fuera del campo? No soporto las mentiras. Cuando una persona está muy pesada. ¿Qué es lo peor de ser futbolista? De este deporte, lo peor que puede pasar es que tenga lesión. Lesiones. ¿Y lo mejor? Tú entrenas en trans y al final llegas a ser futbolista profesional de primera división. Lo mejor que veo a un futbolista es que juegas en el campo, que corras por dentro de un balón en el campo, que te están viendo más de 100.000 espectadores en un estadio y está realizando tus sueños. Y lo mejor es cuando metes el balón delante de sesiones de espectadores. ¿A qué dedicas tu tiempo cuando no juegas a futbol? Abdominales, flexiones. Me gusta tener un buen cuerpo físico. Descansando. ¿Cuál es tu lugar favorito de Barcelona? Cataluña. La Plaza de Cataluña. La Casa de mi novia. ¿Qué es lo que tu entrenador te repite más a menudo? Que busca pasos fáciles. Que no me invente cosas erradas ahí. Entrenar. Deja de llorar y entrenar. ¿Cuándo empezaste a jugar con la selección? Agosto 2019. En octubre 2017. ¿Qué pasará el 19 de noviembre? Voy a jugar contra Danil. Contra Cataluña. Pues un partido importante como para la sesión de Cataluña y Azerbaiyán. ¿Y dónde se jugará ese partido? En Grecia. En Grecia. ¿Qué selección es la más fuerte? Yo creo que en la fase defensiva de Azerbaiyán. Pero en la fase ofensiva de Cataluña. Así que somos dos rivales muy igualados. Los dos son muy buenos equipos. ¿Cómo acabará el partido? No sé, no sé. No voy a decir nada porque los dos somos unos rivales complicados. Y que gana el mejor. ¿Tienes algún mensaje para tu compañero y rival? Bueno Hélder, que gane el mejor, pero que sepas que te voy a meter un gol fijo. Eso lo tengo más claro. No me vas a marcar.